¡Suscríbete! En el dolor de Harley y la policía, el Guasón regresa brevemente hasta que Jack recupera el control de su cuerpo. Tras confesarles que la medicación ha comenzado a perder efecto, Jack ordena seguir adelante con el plan para detener a New Guasón. Esa noche, Batgirl y Nightwing visitan la sala de Batman en el asilo Arkham, con la idea de ayudarlo a escapar. Pero Bruce les ordena no hacerlo, ya que tarde o temprano Harley convencerá a Nightwing de que necesitaba su ayuda. Ahora, entre tanto Jack, Harley y Gordon acuden a la seta con el Guasón, pero en medio de la conversación el payaso brota nuevamente desde su interior, lo cual deja consternados a todos los presentes. Sniper abandona el lugar en busca de aire fresco y le confiesa a su amada sentirse abatido por no haber logrado salvar a la ciudad jugando de manera limpia. Una vez que él concluye que deberá rendirse ante el Guasón para salvar a Gótica, Harley lo alienta a no rendirse y le recomienda jugar sucio usando la única estrategia que la villana nunca esperaría. De noche Jack acude a un Arkham para solicitarle la ayuda a Batman. Habiendo esperado ese momento, Batman acepta colaborar una vez más con Nightwing, al ser a confesarle a la ciudadanía todos los crímenes que cometió para manipular su opinión popular. Una vez a bordo del Batmóvil, Batman le pregunta a Jack qué fue lo que pasó con Jason. Al navegar por los recuerdos del Guasón, hasta la noche en que Jason fue torturado para confesar la identidad de Batman, Jack confiesa con tristeza que Jason llegó al punto de desear entre lágrimas nunca haber conocido a Bruce Wayne, y que después de eso el Guasón lo liberó, a sabiendas de que Batman sufriría más al enterarse de que Jason lo odiaba tanto como para nunca revelarle que seguía con vida. Batman se muestra consternado por la revelación, pero aún así intenta aprentar que no es Wayne, sin embargo Jack le revela que conoce su identidad desde hace meses, ya que al descubrir que al fondo de devastación de Batman no era un solventado con dinero de impuestos, se puso a investigar hasta que comprobó que el dinero provenía mayoritariamente de compañías pertenecientes a Bruce Wayne. Poco después ambos visitaron a Victor Fraser, quien se encuentra cuidando a su esposa después de sacarla del estadio criogénico, para averiguar más sobre el cañón congelador construido por su padre. Victor les repite lo mismo que le dijo a Batgirl, pero él les aporta un nuevo dato, que Thomas Wayne construyó una serie de túneles debajo del complejo para transportar materiales de construcción y trabajadores en secreto. Tras obtener la ubicación de las entradas a los siete túneles Batman, le provee a la OTG una serie de batimóviles más robustos para la operación. Luego de otro breve resurgir del guasón, el vigilante se aparta un momento para hablar a solas con Nightwing y Batgirl. Allí les confiesa sentir miedo de leer la carta que Alfred le dejó antes de morir, y les dice que si algún día tuvieran que dejarles una nota similar, en ella les diría que continuaban luchando por ellos. Para poder dejarles una ciudad a la que pudieran sentirse lo suficientemente orgullosos como para no tener que volver a usar las máscaras nunca más. Posteriormente Warren se disculpa por cómo lo arrestó, pero Batman, con Nightwing sentado en el asiento del copiloto de su batimóvil, le informa que después de esa noche abandonará la máscara y le contará a Ciudad toda la verdad sobre Batman. Una vez que todos los vehículos se ponen en marcha hacia los túneles, preparados para la batalla final, Batman le pide a Jack Finkiel que es el guasón, para distraer al nuevo guasón. Por desgracia, agir a su cabeza, descubre que su acompañante ya no es Nightwing, sino el príncipe payaso del crimen.